A propósito de Franco Esquilacci, se declaró inocente, ya culminó su indagatoria, sigue detenido, está acusado de haber participado en la evasión de su hermano y de los hermanos Lanata del penal de general Alvear. Su abogado indicó hace minutos nada más que pedirá que lo escarcelen en las próximas horas. Decíamos hoy en estos momentos en la provincia de Santa Fe hay varios operativos que se están llevando a cabo y un equipo de Visión 7 trabajando en el lugar, allí Marta Perín junto al equipo del noticiero, por ejemplo, estuvieron en el lugar, en el aguantadero, donde permanecieron durante varias horas los tres delincuentes. El informe de nuestros enviados. Esta es la casa y el galpón abandonados en la zona rural de San Carlos, donde se produjo el primer allanamiento. Aquí, en la madrugada del jueves, Gendarmería encontró la camioneta cangú de la exesuera de Cristian Lanata, armas y otros elementos. Sin embargo, los prófugos habían abandonado el lugar para ocultarse en los pastizales de los alrededores. Sí, vive acá con la familia y ¿qué pasó? ¿Qué movimiento vio? ¿Usted escuchó? Nunca se sintió nada raro, así que no, no. Estábamos, como todos los vecinos, asombrados con todo. Así que no, 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 no. Estábamos todos sin palabras, con todo y queríamos estar acá. Yo le digo, ayer nosotros estábamos limpiando la escuelita ahí y vimos revuelos del helicóptero, que yo para acá, para allá y los pechugués en casa acá. Habían venido los chicos a hacer consulta acá con mi mujer y eso. ¿Y ese campo hace mucho que está abandonado? Eso se alquila, pero no sé tampoco quién lo alquila ese campo. ¿De quién es? ¿De quién es el dueño? No tengo ni idea de quién es el dueño, ni idea. Ni idea de quién son los dueños, obvio. Nosotros hace un año recién que estamos acá. La finca derruida en medio de arbustos y malezas, desde donde se produjo el primer ataque y donde fue herido uno de los gendarmes, habría sido el aguantadero de los prófugos durante ocho días. ¿Y ustedes qué bien? ¿Escucharon los tiros, el tiroteo? Yo, la verdad, yo estaba trabajando en la escuelita y yo no escuché nada. Con el tipo de motocodad y eso no se escuchó nada. Yo le pregunté acá a mi señora tampoco, y se no escuchó nada. ¿Y después del movimiento? ¿Hubo mucho movimiento de gendarmería, de policía? Yo le preguntaba acá a la mañana, mucho movimiento, sí, eso sí, mucho movimiento. Mucho, mucho movimiento de auto, camioneta, helicóptero, para todos lados, vio. ¿Están asustados? ¿Y qué piensas? No es fácil, vio. Yo me la juego toda la semana, vio, dejando a la familia sola. Vamos a ver, esa gente estaba ahí, nosotros no sabíamos nada. No es fácil para acá al barrio, vio. Creo que estamos todos igual. No sé cómo ir a otra gente, pero nosotros estamos asustados. Yo, por ejemplo, tengo que salir, vio, al centro de un cumpleaños y... ¿Qué hacemos? La casa queda sola. ¿Y ustedes sabían ir hasta el lugar, ya que estaba abandonado ese lugar? Nosotros, o sea, siempre, porque yo tengo mi cuñada, mi hermano, mi hermana, perdón, a la etapa, que trabaja en la granja, es mi hermana. Íbamos siempre, domingo por medio, íbamos a comer allá, vio. ¿Cómo es? Pero, nunca raro, nunca nada, vio que eso es un monte, no se ve nada, no se ve nada. Y los chicos, obviamente, no salen de acá, si no salen conmigo, no salen. O ni con el otro lado, no, no. ¿En ningún momento escucharon nada, que se desplazaran acá? Porque dicen que estuvieron como ocho días ahí. Sinceramente, no sé, no sé. Si le digo una cosa, le miento, ¿me entienden? Si, de noche, los perros hacen mucho quilombo, pibos, están en medio del campo. Hay perros por todos lados, por ahí se pelea entre perros, no sé. Yo, de noche, la verdad que, como le dije a yo, yo no tengo nada. Más que los perros, no tenemos otra cosa nosotros. Y por ello, de noche me levantaba, vio a caminar y ver, pero no se veía nada. En tanto, se emitió una nueva orden de captura internacional contra los tres prófugos. Quien lo ordenó fue el juez César Melazo, quien está a cargo de la investigación por lo ocurrido en ranchos, cuando balearon justamente a dos gendarmes. Y además, en las últimas horas, Marcelo Melnik, uno de los detenidos, reconoció que los hermanos Lanata y que Esquilachi pasaron por su casa cinco minutos, pero declaró que no les dio ni armas ni dinero.